Las muñecas son aburridas. ¡Aburrido! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva, Eva, ven aquí! ¡Eva, Eva, es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia, boom! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! ¡Oye, ¿y nuestro jugo? ¡Juga! ¡No hay jugo! ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, oh! Hermanita, no llores. Intentaremos algo diferente ahora. ¡Magia, magia, boom! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué frío! ¡Mejor entraré en la casa! ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esto no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Shh! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Eh? ¿Eh? ¿Soy una princesa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está mi corona? ¡Ey, varita mágica! ¿Qué ocurre contigo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, boom! ¡Oh, oh! Necesito lavar mi cara. ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¿Con qué eso es? Aquí está la responsable de todo esto. ¡Magia, magia, boom! ¡Congeladas! ¡Magia, magia, boom! ¿Dónde está su magia? Papi está muy extraño hoy, como si fuese un alien. ¡Aaah! ¡Ups! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah!